Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos este lunes 14 de diciembre del año 2020. Faltan pocos días para las festividades navideñas y crece la preocupación en la ciudadanía sobre si serán recrudecidas las medidas restrictivas ante la pandemia. Más detalles de esta y otras informaciones en los titulares. Ministro de Salud advierte serán más drásticos si la población sigue violando las medidas para combatir el COVID. Ciudadanos piden al presidente de la república no coger presión de ningún sector y no permitir que se abra el país el próximo 24 y 31 de diciembre. Les habla Gilbert Guzmán, siete millones de dominicanos ya son los miembros del seguro Senasa en el país. Dos personas fallecidas y otra herida por un accidente en las inmediaciones del Faro a Colón. Empleados del antiguo seguro social piden el pago completo de la regalía pascual. Según contrataciones públicas se sigue investigando actos de corrupción del pasado gobierno. Residentes y ambientalistas de Jarabacoa denuncian tala y quema indiscriminada de árboles en la ciénaga de Manabao. Y en las internacionales, Colegio Electoral de los Estados Unidos define hoy quién será el próximo presidente de la nación. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan a través de Telecentro Canal 13. Soy Patricia Pérez Díaz y les agradezco muchísimo que nos acompañen también en esta primera emisión de Noticentro. Iniciamos esta emisión con el Ministerio de Salud Pública que podría endurecer las medidas sanitarias contra la COVID-19 en los próximos días, mientras el gobierno afilia 7 millones de dominicanos al seguro Senasa. Gilbert Guzmán tiene más detalles. Francisca Corporan es la dominicana número 7 millones afiliada al Seguro Nacional de Salud. Este lunes el presidente Luisa Minader anunció la hazaña al país como una meta más de su gobierno. Que vamos a acabar el año 2020 con 2 millones más de afiliados al Seguro Nacional de Salud. El seguro es una de las herramientas que busca garantizar el gobierno para combatir el COVID-19. Según el ministro de Salud, Plutarco Arias, la sociedad no está cumpliendo las medidas sanitarias. Hay un alto porcentaje, sobre todo jóvenes, ustedes pasan por todas las avenidas de Santo Domingo, Santiago, de todas las provincias del país, y la gente está en la calle incumpliendo las medidas. Y en la medida que sigan incumpliendo las medidas, las medidas restrictivas van a ser mucho más duras. Para lograr el número 7 millones, el gobierno se fundió en una ofensiva en la cual logró afiliar 2 millones de dominicanos en varios meses. A través de los esfuerzos realizados en los últimos meses, pudimos conseguir una meta que para muchos, quizás para todos, menos para el señor presidente de la república, era una meta inalcanzable. Ha sido un trabajo de todo el equipo de la institución a nivel central y regional, pero también contamos con el apoyo de los líderes comunitarios, religiosos, políticos. Cada uno de ellos se entregó a esta meta y la hizo suya. El anuncio se hizo en la sede de Senasa, con la presencia del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta de la república, el ministro de salud, la primera dama, entre otros funcionarios. Gilbert Guzmán, Noticentro. Bueno, seguimos con el tema salud. Testimonio viviente, señores. Una paciente recuperada de COVID-19, tras varios días en intensivos, pide a la población redoblar la prevención para evitar el contagio de esta peligrosa enfermedad. Martina Espinal está en directo desde el hospital Francisco Moscoso Pueyo y nos cuenta más. Adelante, Martina. Gracias, saludos. Y mientras, en la unidad de entrega de resultados de pruebas COVID en el hospital Francisco Moscoso Pueyo, la afluencia de personas no se detiene. Sabrina retornó al Moscoso Pueyo a enterarse de la salud de una amiga a quien conoció cuando estuvo hospitalizada por COVID. Yo llegué grave aquí, yo llegué en una situación crítica, pero los doctores tuvieron buena atención y me dieron una semana de tratamiento y el sábado de la tarde regresé a mi casa. Y hace esta advertencia a la población. Que se cuiden y se protejan porque es verídico. En los últimos días en el país se registra un repunte de COVID que preocupa a psiquiatras y psicólogos por las consecuencias que prevén producirá a días de la Navidad. Yo lo primero que les recomiendo a la población es que sea cauta, que sea prudente, que se cumplan las normas porque la gente está asumiendo y inexplicablemente conductas innecesarias de riesgo. Entonces la gente se torna muy irritada y mientras más se alarga el tiempo del encierro en la casa, esto tiende a producir problemas mentales y son reales, pero la gente tiene que resguardarse. En tanto que el director del hospital Marcelino Vélez Santana, especializado en manejo de COVID, dijo que la unidad de intensivos de ese centro está llena, mientras los internamientos van en aumento. Psiquiatras y psicólogos resaltan que la mascarilla y el distanciamiento físico son efectivos contra el COVID. Los expertos en salud mental insisten en llamar a la población a seguir reforzando las medidas preventivas para frenar los contagios de COVID-19. Retorno con ustedes al estudio, Martina Espinal les informó desde el hospital Francisco Moscoso Pueyo. Muchísimas gracias Martina Espinal, seguimos con el tema y es que el Ministerio de Salud Pública informó de 492 nuevos contagios por la COVID-19 en las últimas 24 horas en el país, luego de procesadas 4.711 muestras PCR. El boletín epidemiológico especial 270 indica que con los nuevos infectados, la cifra asciende a 155.184 a nivel nacional. Además, refleja otros tres decesos producto del virus y suman ahora 2.364 las víctimas mortales. Seguimos con el tema porque ante el incremento de contagios por coronavirus en el país, legisladores del Partido Revolucionario Moderno muestran opiniones contrarias sobre implementar un nuevo toque de queda en el país, pero quienes sí se mostraron de acuerdo fueron residentes de los barrios capitalinos. Nuestra compañera Yacyri Sánchez nos dice en directo qué piden los ciudadanos sobre este tema al Presidente de la República. Saludos, gracias, muy buenas tardes. Sobre este particular, los ciudadanos de los distintos barrios del país piden al Presidente de la República no coger presión de aquellos sectores que solicitan no implementarse el toque de queda el 24 y el 31 de diciembre. En los últimos cinco días, un poco más de 4.000 nuevos casos de contagios del COVID-19 han reportado las autoridades de salud en el país. Esto preocupa a congresistas, quienes piensan que la nación debe abrirse para la noche buena y otros dicen que no. Mi experiencia me dice que el 24, el 31 y el 31 deberíamos hacer una dispensa, flexibilizar, porque usted tiene la Policía Nacional desde marzo en la calle. Si usted le dice al dominicano que usted el día 24 lo va a trancar a las 12 de la noche o el 31 de diciembre, estaríamos exponiendo nuestras fuerzas del orden civil a unos niveles de confrontación innecesarios. Lo de nosotros es un reflejo de la falta de conciencia, reitero, le hemos perdido el miedo a la enfermedad. Sin embargo, ciudadanos de los barrios capitalinos piden que una vez culmine el actual toque de queda el 22 de diciembre, de inmediato el Ejecutivo decrete más días. Presidente, no ponga presión de ningún dominicano porque ese brote está metido aquí en República Dominicana, no podemos que ese brote se quede aquí, tenemos que recogernos para que ese brote se vaya. Pues tú sabes que va a haber un rebrote en enero, es que vamos ambos a sentir lo que ha pasado si ya abre 24 y 31, ¿entiendes? Yo estoy de acuerdo que lo dejen igual como está. Yo desolto a la población que se mantenga recogida en su casa, que hagan su comida en su casa y no salgan para la calle, no salgan para la calle porque en la calle es lo que hay problema. Estas personas indicaron además que quienes ya no quieren usar las mascarillas y medir el distanciamiento social deben ser castigados por la Policía Nacional, cuerpo del orden que debe hacer cumplir estas medidas de salud. Los ciudadanos consultados indicaron que de nada sirven las medidas que tomen las autoridades para evitar la propagación de coronavirus en el país si los ciudadanos no cumplen las reglas. Es toda la información que tengo sobre este particular, ahora retorno contigo al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Ciri Sánchez por este amplio reporte y ahora cambiamos de tema para informar un hecho lamentable, dos personas fallecidas y otra herida es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en el sector Villa Duarte en las inmediaciones del Faro a Colón. Mari Carmen Rojas estuvo en el lugar y nos tiene los detalles. Decenas de personas y transeúntes olvidaron el protocolo por la pandemia y se aglomeraron durante varias horas, aguardando por la llegada del médico legista para recoger los cadáveres de Glenis Jiménez de unos 50 años de edad y otra persona solo conocida como Lalo. Ambos se desplazaban en una motocicleta por la avenida del Faro. Según versiones de Curiosos, Gladys iba a llevarle desayuno a uno de sus hijos que estaría preso o trabajando. Esa señora era muy trabajadora, muy colaboradora con su vecindad, no tenía ningún tipo de enfrentamiento con nadie, siempre era una mujer solidaria. A un hijo sí que tenía que trabajar y iba a llevar desayuno temprano, por eso fue que ella parece que en el trayecto fue que le pasó lo que le pasó. ¿No está trabajando o viene el motocicleto? No está trabajando, no está trabajando. Cubierta con una tela blanca, tres de sus hijos lloraban a su madre, cuyo cadáver yacía en el pavimento y justo a pocos metros se encontraba el cuerpo de Lalo, quien le acompañaba como pasajero de la motocicleta conducida por la dama según versiones. En la zona se quejan de los constantes accidentes de tránsito que ocurren con frecuencia. Si no es que se lo tiran arriba el vehículo a uno, el que tiene motores, y si no los mismos choferes también se lo tiran a uno hasta pie, siempre hay accidente y matan a uno. Yo mismo tuve que ser víctima de uno el viernes pasado, que yo venía a caminar y un carro por coger el carril que le pertenecía, frenó y cogió el otro carril, yo me quedé así balanceándome. En el lugar no se pudo establecer las causas reales del accidente, supuestamente se produjo un impacto entre dos motocicletas, otros dicen que fue un conductor de una jipeta, también que Gladys perdió el control e impactó un póster del tendido eléctrico. Para Noticentro, Mari Carmen Rojas. Puede ampliar estas informaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Además, puede visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde el teléfono de nuestra redacción, 829-254-2238. Tras la pausa, Tribunal Supremo de Brasil da 48 horas para que fijen una fecha de vacunación contra el COVID-19. Y al volver, entérese del daño que está causando la tala de árboles indiscriminada que se está dando en Jarabacoa. ¡Gracias! ¡Gracias!